Si no quieres reinstalar una rolling has de usar, escucha que te diré, solo se instala una vez Si no quieres formatear y te quieres divertir, escúchame bien, solo se instala una vez Apaga el televisor y enciende el ordenador, enchufa el pendrive de Arlinus por USB Prepárate pa' instalar, inicia el aristal 1, 2, 3, Arlinus, es muy fácil de instalar, que caramba, con paciencia triunfarás, que caramba, solo se instala una vez Quítate la represión, que caramba, es Arlinus la mejor, que caramba, solo se instala una vez Si te importa que dirán y te quieren controlar, escuérdalo bien, solo se instala una vez Si te quieren amargar con Ubuntu y demás, no te dejes convencer, solo se instala una vez Apaga el televisor, enciende el ordenador, enchufa el pendrive de Arlinus por USB Prepárate pa' instalar, inicia el aristal 1, 2, 3, Arlinus, es muy fácil de instalar, que caramba, con paciencia triunfarás, que caramba, solo se instala una vez Quítate la represión, que caramba, es Arlinus la mejor, que caramba, solo se instala una vez Solo se instala una vez Si te importa que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien, solo se instala una vez Si te quieren amargar con Ubuntu y demás, no te dejes convencer, solo se instala una vez Apaga el televisor, enciende el ordenador, enchufa el pendrive de Arlinus por USB Prepárate pa' instalar, inicia el aristal 1, 2, 3, Arlinus, es muy fácil de instalar, que caramba, con paciencia triunfarás, que caramba, solo se instala una vez Quítate la represión, que caramba, es Arlinus la mejor, que caramba, solo se instala una vez Es muy fácil de instalar, que caramba, con paciencia triunfarás, que caramba, solo se instala una vez Quítate la represión, que caramba, es Arlinus la mejor, que caramba, solo se instala una vez Solo se instala una vez 1, 2, 3